Hola, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al taller de la tarde de hoy, galletas con avena y tres deliciosas combinaciones que nos va a enseñar la maestra Alejandra Jiménez, vamos a ver que se conecten todos allí, estamos avisando que estamos en vivo. Les dejamos la lista de insumos, la lista de ingredientes en las historias para que la puedan visualizar y en Tienda Pan tienen el servicio a domicilio para que ustedes puedan comprar los ingredientes, ellos vienen por la cantidad ya pesada, el menor gramaje que tiene disponible la tienda, así que chicos, bienvenidos todos, hola Aleja, hola, ¿cómo están? Hola a todos, súper por acá, hoy esta tarde calurosa, contentos de hacer galletas por aquí deliciosas, vamos a aprender a hacer una receta súper fácil, muy rica de hacer, para que también lo preparen con los niños y para que tengan ahí varias opciones para combinar los sabores, ¿listo? Súper, allí nos están colocando, hola Aleja, hola Nati, hola a todos, qué alegría verlos por acá de nuevo. Sí, 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 entonces pilas de ahí, los que ya van a empezar también a hacer a la par conmigo la receta, para que tengan ya todo listo, sus ingredientes, para que tengan todo organizado, el horno precalentado por favor a 175 grados o 180, ¿listo? Entonces si ya la van a empezar a hacer con nosotros y se te olvidó prender el horno, ve ya y lo prende de una vez, por favor. 175 o 180, corre, corre a precalentar tu horno. A precalentar el horno. Súper. Entonces vamos a tener la compañía de nuestras maestras aquí en el chat para ayudarles a responder las dudas, así que muy pendientes al paso a paso, si quieren anoten los que no estén haciendo la receta. Este video va a quedar grabado en nuestro perfil durante 24 horas y luego lo van a encontrar en YouTube. Si no se han suscrito, los invito todos a inscribirse a YouTube en www.tiendapan.com. Hola, hola, por allí me están saludando, ¿todo listo? ¿Todo listo? Sí, por aquí todo listo. Todo listo, todo listo, entonces para que me tengan ahí en cuenta ahí el horno precalentado y acá tenemos todos los ingredientes que vamos a usar el día de hoy. Esta galleta es saludable, súper nutritiva, cargada pues de energía para merendar o si quieren para desayunar, también les aporta mucha energía y si están haciendo ejercicio en casa también les sirve mucho para el pre-entreno. Súper. Entonces vamos a iniciar con las cantidades y por aquí ya tengo unas preguntas súper interesantes. Ajá. Entonces vamos a empezar acá, avena en hojuelas 300 gramos, sí, acá tengo harina integral 150 gramos. Ok. Listo. Acá nos vamos con la harina de almendra que son 150 gramos. Súper. Sí, la miel de agave 45 gramos. Si no tienen la miel de agave pueden usar también miel de abejas, listo. O miel de yacón también si tienen en la casa pueden utilizar 45 gramos, la misma cantidad de la miel que tenga. Ok. Acá tenemos el banano ya machacado, sí, el banano son 225 gramos, eso ya depende de los bananos si son grandes o pequeños, entonces es preferible que los pesen. Listo. Acá el banano. Dos huevos doble A y el endulzante que vayan a utilizar. Si las quieren hacer sin azúcar o sin endulzante, lo pueden hacer sin endulzante. Listo. Acá estamos utilizando dolcerra 45 gramos, sí. Si no, como dice ahí en la receta, los sobrecitos de sucralaya, serían unos 8 sobrecitos. Ok. Y la primera pregunta que tenemos por acá, en caso de no tener harina de almendras, ¿por cuál se puede reemplazar? Y si la harina integral puede ser harina normal. Bueno, la pueden hacer también avena, pueden hacer avena, harina normal y harina de avena también que sería la misma avena molida o bien procesada. Listo. Listo. Y si no tienen harina de almendras pueden utilizar harina de arroz, pueden utilizar cualquier harina saludable que ustedes tengan en su casa. Si no las quieren hacer con harinas saludables, pues simplemente vamos a usar avena, vamos a usar entonces la avena y harina de trigo, que en este caso sería para sufrir estas dos harinas, serían 300 gramos de harina de trigo y 300 de avena. Ok. Listo. Listo. Entonces, en caso de no tener dolcerra, el dolcerra es un sustituto del azúcar, podemos utilizar sobrecitos de esplenda. De esplenda, del que tengan, si tienen este bien polvo también, pero entonces ya no vamos a usar la misma cantidad, sino que como estos endulzantes son mucho más fuertes, su poder edulcorante, entonces vamos a usar 8 sobrecitos. Listo. Listo. O si lo quieren omitir, solamente con el dulce de la miel y el banano, lo pueden hacer. Listo. Ok. Entonces, opcional, ya saben todos anotados ahí. Listo. Listo. Bueno. Entonces, aparte de esto, esta es la mezcla que tengo acá, es para la masa base, que sería una galleta básica de avena con banana. Listo. Adicional a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar esta masa en otras tres porciones y le vamos a agregar a una. Le vamos a agregar acá los frutos secos, ¿sí? A su elección. Puede ser almendras, nueces, maní, pistacho, ¿sí? Macadamia. Acá vamos a usar chips de chocolate y coco rallado, que sea sin azúcar. ¿Listo? Entonces, tenemos 80 de chips de chocolate y 50 gramos de coco deshidratado. ¿Listo? Y acá tengo zanahoria rallada, 50 gramos y 80 gramos de lo que son pasas y arándanos. Super. Listo. Entonces, para que tengan ahí listo ya todos, acuérdense que las personitas que van a hacer con nosotros la galleta en vivo, también pues con nosotros conectados, entonces recuerden encender el horno o precalentar el horno. Ok. Por acá nos comentan que este azúcar se puede sustituir por el banano y por la miel. Sí. Entonces, es opcional. Es opcional. O si le quieren agregar un poco de azúcar morena, también se puede. ¿Listo? ¿Cuánto le vamos a agregar de azúcar morena? Unos 50 gramos. Ok. Super. Se me estaba olvidando. Acá me falta un ingrediente que es la mantequilla. que tengo por acá. Acá tengo mantequilla, 150 gramos y esencia de vainilla. ¿Listo? 5 gramos. Esto es lo que tengo ahí. Bueno, entonces en este momento ya voy a empezar a hacer la receta. Por aquí nos están colocando. Hay otra opción para la de chips de chocolate que no sea el coco, si no deseas colocarle coco. No, no lo puedes colocar. Esto ya es opcional. Si quieres hacerla solo con chips, entonces serían 100 gramos de chips de chocolate. ¿Listo? Solo los chips. Ya es opcional. Si quieren omitir algún ingrediente lo pueden omitir o cambiar por otro. ¿Listo? Entonces vamos a empezar el proceso. Aquí donde tengo la mantequilla y la esencia. Voy a agregar nuestro endulzante y voy a empezar a batir. ¿Listo? Voy a empezar a batir por acá con la pala. Así. Y luego vamos a añadir los huevos uno a uno. En el caso del dolcerra es la misma cantidad en gramos que azúcar común. Ajá. En la dolcerra, como les dijo Marisol, se reemplaza la misma cantidad de dolcerra que la misma cantidad de azúcar. ¿Y en caso de utilizar esplenda o sucralayet? Son ocho sobrecitos. Ocho sobrecitos. Ok. Y aproximadamente un sobre es casi un gramo. Entonces serían ocho gramos del endulzante que tenga el encol. ¿Listo? ¿Y en este caso cuántos gramos de dolcerra estamos utilizando? Aquí estamos utilizando 45. 45. Ok. Listo. Entonces acá, después de que se me ha mezclado esto, voy a agregar los huevos. ¿Listo? Entonces miren que acá se mezcla bien. ¿Puedo reemplazar la mantequilla por aceite de coco? Lo puedes hacer con aceite de coco. La mezcla te va a quedar un poco más húmeda, pero queda bien. Ok. ¿Cuántos gramos de frutos secos? La hoja de frutos secos ahí teníamos también creo que eran 100 gramos. Ahora les rectifico bien la carne. ¿Listo? En total son 100 gramos o una taza. Listo. Entonces acá ya me voy a ir con los huevos. Recuerden que los huevos siempre los debo cascar aparte para rectificar si está bien, si está bueno. Y acá ya lo añadimos. ¿Esta mezcla se puede hacer sin batidora? La pueden hacer sin batidora, la pueden hacer a mano en un bol y con una espátula va a mezclar. Ok. ¿Qué tal sería reemplazar la harina de almendras por harina de maíz? Eh, les cambiaría ya el sabor, ¿no? El sabor cambia. Ya sería una preparación no tan dulce, sino más... Ok. ...más sequita y también un poco más neutra, más salada. Listo. Pero ya con las harinas saludables tenemos que tener en cuenta que cada una de ellas aporta algo. Listo. Entonces cada y también un sabor diferente. Ok. Hay que tener en cuenta qué sabor estamos buscando y hacer laboratorio para qué queremos. Bueno, hoy estamos haciendo deliciosas galletas de avena con tres opciones de combinaciones que podemos hacer. Por allí estaban preguntando si el azúcar se puede reemplazar por dulcerra en la misma cantidad y sí, los mismos gramajes que vas a utilizar de dulcerra lo utilizas en azúcar común. Ahorita estamos haciendo el primer paso. El primer paso que tengo acá. Tengo la mantequilla, sí, tengo el endulzante, tengo los huevos y la esencia que voy a utilizar. Puede ser esencia de ron o de naranja. Puede ser la esencia a su gusto o si lo quieren omitir la esencia también se puede hacer sin esencia. El sabor pues del banano y los grutos secos va a ir muy bien. Si no tengo pala, sería con globo. Con esta batidora sí prefiero. Quiero trabajar con pala porque no necesito incorporar aire. Si lo estás haciendo manual, entonces si lo tengas. Ok, por acá me están preguntando sobre los domicilios en la tienda. A partir de 100 mil pesos el domicilio es gratis. Si haces un pedido menor te calculan el domicilio de acuerdo a tu ubicación. Entonces te invito a llamar a Tienda PAM para que allí te brinden mucha más información. Listo, acá voy a agregar la miel. Estoy uniendo, si se dan cuenta, estoy uniendo todos los húmedos, los ingredientes húmedos. Para ahora agregar los secos. Ok, estamos... Para que tengan en cuenta eso. Y nuestro banana. Puedo reemplazar la miel por el azúcar. Sí, pueden reemplazar. Entonces en ese caso ya sería, si en su totalidad van a reemplazar todo con miel, serían 100 gramos de miel. Acá lo que estoy haciendo es mezclar todos los secos. Entonces tengo la avena. La harina de almendras. Y la harina integral. Tengo esas tres mezclas ahí. Y lo que voy a hacer es mezclar esto para luego añadirlo a nuestro batido que ya está ahí listo. Aquí estamos uniendo los secos para hacer nuestra preparación base. Todos los ingredientes secos. En este caso estamos utilizando harina de almendra, harina integral y las abuelas de abuelo. Listo, son las que tenemos acá. Y esto lo vamos a añadir ya acá a nuestro batido. Listo, entonces poco a poco vamos a ir agregando. Esto ya huele riquísimo. Súper, súper delicioso. El olor a banano. En este caso estamos utilizando dulcerra. Pueden utilizar sucralayet o esplenda. En este caso tocaría probar de a poco. La chef nos indica que aproximadamente unos 8 gramos. Sí, entonces acá voy con una parte de los secos, mezclo. Muy poquito, ahí, que me desintegre. ¿Sí ven? ¿Puedo reemplazar la harina de almendras con harina integral? Ya estamos utilizando harina integral, entonces... Serían 300 gramos de harina integral. Lo importante ahí es que el gramaje de los dos tipos de harina que tenemos, que estamos usando, sea el mismo. ¿Sí? Que sean los 300 gramos en total. Sea de una sola harina, sea una combinación de dos harinas. Esto para que tengan en cuenta eso. Ok. Bueno, muy atentos a la explicación de la chef. Así que vamos a tomar apuntes. Solo unificar nuestra masa. Ahí ya está casi lista nuestra masa básica. Y terminamos de incorporar. Incorporar todos los ingredientes. Todos estos elementos los encuentran en Tienda Pan, lo que es las harinas, los arándanos, chocolate, el huevo. No está disponible, la mantequilla sí la consiguen. Y la venden en la presentación mínima que ellos pesan. Es decir, la harina de almendras viene por 125 y allí ustedes van porcionando en sus casas. Y si realizaron el brownie con marisola, entonces yo me imagino que ya deben tener la dulcerra ahí. Entonces ahí también la tienen y las harinas también deben tener. O si les quedó harinas de vuestra preparación. Entonces ahí, miren, ya nuestra masa ya quedó. Qué delicia. Y huele muy rico, Aleja. Muy húmeda, pero al mismo tiempo pues se puede trabajar con la mano. En caso de que la sientan muy húmeda, la pueden refrigerar unos 10 minutos. ¿Listo? En caso de que se hace mucho calor, que la mantequilla esté demasiado blanda. Entonces se les dificulta un poco ahora cuando la vayamos a hacer, porque esto se hace manual. ¿Sí? No vamos a usar cortadores, no vamos a hacer nada. Pero miren que ella sola. Sí, va agarrando textura. Va agarrando textura. Si reemplazamos la mantequilla por aceite, ¿sería la misma cantidad, Aleja? Aceite de coco. Aceite de coco. 100 gramos. 100 gramos. 100 gramos solamente. Estoy lavando las manos para ya. Mirad, nuestra masa. Listo. Entonces, acá con nuestra masa, la voy a partir en cuatro. ¿Listo? Para que tengan ahí. El banano iba mezclado con qué, que por aquí se nos perderan un poquitico. Lo colocaste antes de los secos. Sí, antes de los secos. Entonces, el primer paso fue mantequilla, con la dulcerra, con el huevo, la esencia. ¿Listo? Luego de que ya hice eso, voy a agregar los secos, ah no, perdón, la miel y el banano. ¿Listo? Y luego que tengo la miel y el banano que distaña todos los ingredientes húmedos, voy a añadir los ingredientes secos. ¿Listo? Que en este caso serían las hojuelas, las hojuelas, la harina de almendra y la harina integral. ¿Listo? Entonces, miren, nuestra masa, tengo acá, voy a dividirla en cuatro. ¿Sí ven? Ahí tengo la masa, ya la dividí en cuatro. Si ustedes quieren usar la gramera, pues pesan toda la masa y luego dividen en cuatro para que sea más preciso. ¿Listo? Aquí solamente voy a hacer de esto. ¿Listo? Voy a hacer acá esta, simplemente la partida así, vamos a ver que sean las cuatro partes. Eso. Si no tienes dulcerra, sí la puedes utilizar con azúcar morena en la misma cantidad de gramadas. ¿Qué hace el banano en esta preparación, Ale? En esta preparación me va a aportar humedad. ¿Listo? Porque la avena me va a secar. Va a hacer una galleta, cuando estoy haciendo galletas con avena, siempre es importante tener algo de grasas saludables para que así la galleta no me quede tan seca, ni con el paso de los días vaya a ser una galleta muy dura. Ok. Sí, esto tiene un aroma delicioso Angie, por allí nos están saludando el equipo de Sama Academia y Tienda Pan, un mega abrazo para todos. Un saludo para todos allí. Entonces acá voy a sacar una parte. Ahorita vamos a ver cuántas galletas nos salen. Ajá. O las pueden hacer simplemente aquí, en este paso que hice, las pueden hacer ya todas de avena y banano y ya. Listo, si no le quieren agregar nada más. Esto ya es opcional por si ya quieren realizar varios sabores, ¿sí? O para, digamos, si van a hacer para la semana, para no solamente tener un sabor disponible, sino que ya van a tener la variedad. Ok, en este caso estamos utilizando harina de oros integral, es decir, que esa sí tiene gluten, que nos están preguntando por allí si estas galletas son o sin gluten o con gluten. Si las quieren hacer sin gluten, entonces ya tocaría que cambien la harina integral por otro tipo de harina que no tenga gluten. Puede ser la harina de arroz o puede ser en su totalidad harina de almendra, ¿listo? Harina de coco, si o las van a hacer con el coco, también quedaría súper. Entonces, en un ratito les vamos a responder la pregunta que vi por allí de la utilización de la chía, porque podemos reemplazar el huevo. Entonces, vamos a terminar de combinar las galletas y les explicamos bien esa parte, ¿vale? No se pierdan bien este proceso y ahora les resolvemos todas sus inquietudes, porque sé que mucha gente que nos está viendo y que quiere aprender esta receta saludable, también puede ser vegana, entonces cómo voy a suplir tanto la mantequilla como el huevo en esta receta, ¿listo? Entonces, acá voy a añadir a una parte, como acá, voy a añadir los chips y el coco, ¿listo? Aquí, tal cual. El coco es opcional, si usted desea colocarle solo los chips lo pueden hacer. Sí. ¿Puedo utilizar un poco de linazas? Sí, sí, para decorar le puedes agregar, o si quieres algo de textura también en la galleta, también, ¿listo? Si tienen semillas de girasol, también le pueden agregar semillas de girasol, miren que ella se integra muy bien, ¿listo? Ahí se ve todo y estas galletas no mienten, porque ellas muestran lo que tienen, ¿listo? Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera sabor. Nuestro primer sabor, listo. A ver, ya tengo pues la de banana, la voy a dejar acá. Siguiente. Me voy ahora. En la lista de ingredientes le colocamos la cantidad de coco, la cantidad de chocolate, la cantidad de... Ahí están todos los ingredientes. Más bien, si están viendo ahora esta receta, entonces no se pierdan el paso a paso y ya cuando termine de hacer acá las masitas, los varios sabores, ya rectifican la lista de los ingredientes. ¿Listo? Ok, por acá me preguntan, ¿esa masa no se deja reposar? No es necesario. Si ustedes la quieren dejar reposar porque la notan que está muy húmeda, la pueden dejar reposar en la nevera. Listo, unos 10-15 minutos. Ok. Miren que ahí se integra muy muy bien. Varias opciones para la semana y ya tenemos nuestras galletas listas, listas. Sí, fácil de mezclar, incluso lo pueden hacer varios familiares, en familia, cada uno hace un sabor, ¿sí? También tenemos la opción, ahora les cuento, si no tienen horno, ahora les cuento cómo la pueden hornear, listo, o a prepararlas. Entonces acá ya va el segundo sabor, que es con frutos secos, listo. Y acá me voy a ir con lo que es la zanahoria y las pasas con los arándanos. ¡Qué delicia! Se ven muy ricas, sí, están muy ricas y huele delicioso. Sí, eso provoca comercio. Y estos toppings son opcionales totalmente. Ustedes pueden añadirle las nueces que a ustedes les gusten, si no les gusta el coco, no le colocan coco. Entonces esto ya es opcional. Esta masa se puede guardar en la nevera, ¿y cuánto dura? En la nevera, unos dos días, sí, dos o tres días, por el banano. O sea, va a tornar más oscurita. Sí, estas espátulas están súper lindas, de hecho las encuentran también en Tienda Pan, según la temporada, bien sea Amor y Amistad, Halloween, siempre sacan como paletas de temporada, están súper lindas, Aleja. Ay, sí, gracias, gracias a Tienda Pan por traernos esas espátulas de la marca Wilton, no son distribuidores, entonces muchas gracias por traerlas hasta acá y poderlas tener en nuestra casa para nuestras preparaciones, darle un look más divertido. Por allí nos están preguntando los precios de los insumos y los encuentran disponibles en el perfil de Tienda Pan, vayan a arroba tiendapan, allí están publicados los precios para que ustedes puedan saber qué desean pedir, qué les hace falta para realizar estas deliciosísimas recetas. Listo. ¿Los arándanos pueden ser frescos? No, probablemente ya deshidratados porque si no les va a aportar mucha humedad a nuestra galleta y no va a quedar tan crujiente, sino que va a quedar ya muy húmeda, ¿listo? O puede soltar algo en la agüita, entonces sí prefiero trabajar con los arándanos deshidratados. Ok, en este caso utilizamos dos huevos doble A, por allí nos están preguntando si tenemos huevos triple A. Bueno, acá lo que tengo es nuestra lata, sí, previamente engrasada, acá le agregué dubor, si no tienen dubor, papel parafinado, papel siliconado, pueden usar también si tienen tapete de silicona. ¿Listo? Cualquiera de estas opciones. Entonces ahora me voy a sacar nuestras porciones. Por aquí nos están dando unas ideas deliciosas, por lo menos añadirles pistacho, ralladura de limón, esencia de naranja. Claro que sí, eso ya ustedes son muy creativos. ¡Otra paleta! Entonces vamos a hacer bolitas, o si tienen una cuchara de helado también, ¿listo? Vamos a hacerlas. Si las quieren pesar, también las pueden pesar. Si no, también con una cuchara medidora, la cuchara, la más grande, pueden sacar nuestras, las porciones también ahí. ¿Listo? Sí, aproximadamente unos 30 gramos. Esto miren que es una masa que se deja manejar. Por acá nos están preguntando, ¿pana crema de pistacho se puede utilizar? Sí, le vamos a agregar, si le quieres agregar, quedaría la galleta con un toque verde. Entonces sería una cucharadita. ¿Listo? Entonces ahí. Voy a hacer otra y ya nos vamos con los otros sabores para meter nuestra bandera. ¿Listo? ¿Listo? Entonces acá, simplemente voy a tomar un poco de la mezcla. Ahí les vamos a agregar. Ok. ¿Aproximadamente cuánto pesan estas galletas? Entre 25 y 30 gramos. ¿Listo? Cada una. Igual si las desean hacer más pequeñas o más grandes. Si las quieren hacer más pequeñas o más grandes, hacer un tipo galletón, ¿sí? Se puede hacer. ¿Listo? Eso ya es opcional, el tamaño que ustedes deseen. Y también de eso depende cuántas galletas les van a salir. Claro que sí. Ahí ya les van a salir más o menos, dependiendo de... ¿De qué? Del tamaño. ¿Listo? Por acá tienen expectativa con respecto a cómo quedan de... Si son crocantes, si son suaves. Bueno, ellas por fuera van a ser crocantes y por dentro van a conservar la humedad. Recuerden que como tiene banano, digamos la de zanahoria también va a aportar humedad. Entonces para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Siempre me gusta que tenga como esa humedad en la galleta. No me gusta que sea tan seca, porque a medida que pasan los días va a perder más humedad. ¿Listo? Por lo que estamos tratando con la avena. Me voy a lavar las manos para pasar cola de frutos secos. ¿Se puede hacer sin banano? La pueden hacer sin banano, pero en ese caso vamos a usar, puede ser aguacate. Puede ser... ¿Qué otra cosa? Puede ser puré de manzana. Pueden usar también. ¿Listo? Aquí me voy con la de frutos secos. Que esta queda muy crocante. Que tiene bastante frutos secos. Entonces cada mordisco va a ir... Ay, qué delicia. Y se ven súper deliciosas. De nuestros frutos secos. Este video va a estar publicado en nuestro perfil durante 24 horas y luego se publicará en YouTube. Para que los que no nos siguen todavía nos pueden buscar allí en www.tiendapan.com. En la sección de talleres está disponible el link de YouTube para que allí encuentren los ingredientes, el paso a paso. Respondemos las preguntas allí en vivo. Entonces pueden estar al tanto de la receta. Claro que sí. Miren que es una masa que se deja trabajar. No se me pegan las manos. Se le deja manejar. ¿Sí? Se le ve todo. Todo lo que tiene. Entonces, como les dije, no nos miente. ¿Sí? Acá tenemos... Y voy a ir con el último sabor. Estas bandejas ya las teníamos con dubor. Sí. El molde, sí se le coloca dubor. Es un desmoldante. Si no tienen, lo pueden hacer con tapete siliconado. Claro que sí. Tapete siliconado, papel parafinado, papel de siliconado también. ¿Listo? Para que no se nos vayan a pegar. Listo. Otra opción que les voy a dar de horneo mientras estoy haciendo acá las galletas es... Lo pueden hacer en el microondas. Dos minutos. ¿Sí? Y ya tienen listas sus galletas. ¿Listo? Particularmente me gusta más la terminación del horneado. ¿Listo? Pero si de pronto no tienen horno, entonces se puede hacer en el microondas. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Entonces pueden que la refractaria me aguante pues en el horno. Simplemente le pones lo mismo a la refractaria. Sí, para que no se lo pueda pegar una galleta. Pero pues personalmente sí prefiero tenerlas en el horno. La terminación me gusta más. ¿Listo? Pero ya doy como opciones. Paita nos está preguntando si en lugar de banano puede utilizar fresas. No. No, no. Fresa fresca no. Necesitamos algo que sea una fruta que sea húmeda. El banano va muy bien con la avena porque como les contaba, la avena reseca mucho las preparaciones. Pero se roba toda la humedad de los ingredientes. ¿Listo? Entonces el banano ahí me va a ayudar. Ok. Entonces sí se pueden hacer en microondas. Sí se pueden hacer en estufa. Lo pueden hacer en la estufa también si tienen una planchita, también lo pueden hacer ahí. Listo, ya doy como opciones porque muchas veces dicen es que no tengo horno, es que no las quiero hacer en microondas. Entonces ahí les doy. ¿Y la ullama? El zapallo. El zapallo, sí lo pueden utilizar. Listo, lo cocinan y lo pueden usar en vez del banano. ¿Cuánta? La misma cantidad. Ok. Nos dicen que fresa melada o reducida, no fresca, pues en ese caso sería como los arándanos que estamos colocando en este caso, que es un plus. Sí, ya sé, si le quieres agregar fresa, ya sería al final de la receta para añadirle que sea avena con fresas. Listo. Más no va a ser la primera base, sino que ahí ya tocaría o por puré de mazana o por, como nos están contando ahora, con zapallo. ¿Listo? Listo. Ok. Súper, súper. Ya vamos a terminar nuestras dos bandejas para ir al horno y responder todas las preguntas que estoy leyendo por allí sobre cómo se conservan. Sí, ahora ya viene toda esa explicación de cómo se conservan, dónde se guardan, cómo puedo sustituir algún ingrediente. ¿Listo? Entonces ahí. ¡Qué delicioso! Y ahí me quedaron un poco de masa, pero entonces vamos a meter estas al horno. Lo voy a llevar acá al horno. Sí, nuestras galletas. Listo, ya vengo hoy al horno. Listo. Entonces, ya Aleja viene para respondernos todas las preguntas. Recuerden que la lista de ingredientes la encuentran disponible en nuestro perfil de sam.academia y en el perfil de tienda pan encuentran los precios. Están haciendo domicilios, así que con mucho gusto pueden comunicarse para que los chicos les brinden toda la información. ¿Vale? Este video va a quedar en nuestro perfil durante 24 horas en Instagram y luego lo encuentran en YouTube. Por allí estoy leyendo que no saben si están los videos en YouTube, entonces allí los pueden encontrar. Nuestra cita dulce siempre es a las 3 y 30. Y mañana tenemos una deliciosa receta, no sé si ya la vieron, así que si no la han visto les cuento que mañana tenemos una torta genovesa de Beiris a las 3 y 30 con el chef Juanjo de Arbeláez. Y el sábado tenemos un cake de naranja con Angie Suárez, nuestra chef, con crema de queso. Así que están súper imperdibles estas dos recetas que se vienen. Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a preguntas. Ya, antes de preguntar cómo nos buscan en YouTube, estamos con Osama Academia de Pastelería, con mucho gusto puedes ingresar a nuestro sitio web www.tiendapan.com y allí vas a ver un ícono que dice YouTube en la sección Sam Academia. Ok, la llevamos al horno por cuánto tiempo y a cuánta temperatura? 15 minutos entre 175 y 180 grados. Recuerden que si ustedes hacen galletas más pequeñas, ¿sí? Entonces va a ser menos tiempo, unos 8 minutos. Ok, entonces la pregunta que teníamos por allá, ¿cómo podemos reemplazar el huevo, la utilización de la chía? Bueno, listo. El huevo, si los quieren suplir, entonces vamos a utilizar chía. Si quieren cambiar algún huevo, entonces un huevo es igual a... Tengan ahí bien importante esto. Vamos a hacer una cucharada de chía, la vamos a hidratar en 3 cucharadas de agua. ¿Listo? Siempre que vamos a utilizar chía en nuestras preparaciones la debemos hidratar. ¿Listo? También se puede hacer lo mismo con linaza. Entonces, una cucharada de linaza por 3 de agua, para que tengan en cuenta. Pueden utilizar también yogur, si no quieren usar huevo, van a usar un cuarto de taza de yogur. ¿Listo? Van a usar también el aguacate, sería medio aguacate. O si quieren sufrirlo con banano, también sería medio banano. ¿Listo? Para que tengan ahí en cuenta. Eso. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? A ver, yo tengo por acá. Lo apuntamos. También se puede harina de garbanzos. Harina de garbanzos más una... más agua. O sea, la harina de garbanzos la debemos remojar, hacer como un ingrudito. Entonces, sería un cuarto de taza de harina de garbanzos más un cuarto de taza de agua. ¿Listo? ¿Se puede utilizar manzana? También. Puré de manzana, también un cuarto de taza de puré de manzana. ¿De puré de manzana cocida? Ajá, sí, ya cocida. Ok. ¿Listo? Entonces, esas cosas las pueden utilizar cuando quieran suplir el huevo. ¿Listo? Para almacenar nuestras galletas. Primero, si se puede almacenar la masa, si se congela, si se coloca en nevera. En la nevera la pueden guardar, digamos que lo que nos sobró está. Entonces, la voy a hornear mañana. ¿Sí? La vinipelan bien, la empacan bien con plástico. La guardan máximo dos días. ¿Listo? Ok. ¿Cuánto de yogur? Un cuarto. Un cuarto de taza. Un cuarto de taza. Un cuarto de taza. ¿Listo? Y ya la galleta como tal va a durar aproximadamente de cinco a ocho días. ¿Listo? ¿Cómo la vamos a guardar? Puede ser en una lata, ¿sí? Que ustedes tengan limpia para galletas. La van a guardar ahí. Y nos va a durar el botillero. ¿Listo? También si tienen algún recipiente de vidrio que selle al vacío, también se puede. ¿Se puede mezclar todo en un procesador? Eh, ¿de qué es todo? ¿Todo en la receta? Sí, la pueden hacer, pero si es un procesador grande, porque esta masa es grandecita. Si no, les aconsejo hacer la mitad de la receta. Lo pueden hacer en procesador. Ok. ¿El yogur qué reemplaza? Que ya veo varias personas que me están preguntando. Eh, el yogur, un cuarto de taza de yogur va a reemplazar un huevo. Ok. Un huevo. El yogur reemplaza el huevo. El huevo. Eso ya es como opciones. ¿Listo? Y si quieren quitar la mantequilla pueden utilizar aceite de coco o mantequilla de maní o mantequilla de almendra. ¿Sí? Vamos a usar 100 gramos nomás. ¿Listo? Para que tengan en cuenta ahí. Si lo quieren, eh, para preparaciones veganas. ¿Listo? Entonces el banano sí es ideal. Es ideal. Es ideal. Va muy, muy bien con nuestra avena para que no nos quede nuestra galleta tan reseca. ¿Listo? Ok, vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. ¿Qué otras preguntas ahí tienen? Para lo que le colocamos a las latas se llama Dubor. Es un desmoldante. Es un desmoldante, pero pueden usar también, eh, pueden usar, eh, como ya les dije, papel parafinado, papel siliconado, tapete de silicona, ¿listo? Eh, para que lo tengan en cuenta. Cualquier de estos pueden usar en la lata para que no se les vaya a pegar. ¿Listo? También ya les di la opción de cocinarlas en el microondas por dos minutos. ¿Listo? Poner las galletitas, puede ser en un plato apto para, para el microondas. Y lo pueden, eh, lo metemos al microondas dos minutos. ¿Listo? Ok, el banano lo colocamos... El banano. Triturado. Sí, eh, simplemente lo que hice fue macerarlo un poco con el, con un tenedor y ya luego en la batidora pues se acaba ya de incorporar bien. ¿La harina integral se puede cambiar por harina de coco? Sí, lo pueden cambiar por harina de coco si les gusta el coco, ¿no? Recuerden que la harina de coco tiene pues su, su sabor marcado, entonces va a quedar de avena y coco y el banano, pues entonces sería banano con coco que va muy bien, ¿listo? Entonces para que, si les gusta el coco y quieren tener ese, ese plus ahí del coco, pueden utilizar la harina de coco. Ok, entonces vamos a repetir cómo se podría cocinar en microondas y en estufa que salió la dura, todos allí como, sí, en estufa, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se hace? En estufa, en un sartén preferiblemente que tengan pues para preparaciones dulces, porque muchas veces los sartenes por más que lo lavemos siempre tiene como el olor, ¿sí? Del tomate, de la cebolla o de la carne, entonces sí prefiero trabajarlo en un sartén que sea muy limpio, ¿sí? Sin nada de grasa y simplemente vamos a colocar nuestras galletas ahí, sí debemos taparlas, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Así las tapamos, miramos unos cinco minuticos o cinco a ocho minutos, las volteamos, ¿sí? Que se doren por un lado y que se doren por el otro lado y ya están listas las galletas, ¿listo? Eso sería en sartén, ¿sí? Si las deben tapar y en el microondas sería en un plato que sea apto para microondas, van a colocar ahí sus galletas en crudo, les van a meter dos minutos, le van a agregar dos minutos al tiempo del microondas y ya están nuestras galletas, ¿sí? Pero ya les dije que personalmente sí prefiero la terminación y la textura de la galleta horneada. ¿Quedan más crocantes? Quedan más crocantes, sí, quedan más crocantes y la cocción digamos que es un poco más pareja, ¿sí? ¿Listo? Si las van a hacer en microondas se puede, pero también tengan en cuenta que deben limpiar muy bien el microondas que no vaya a tener olor a otro tipo de comida, ¿listo? Con vinagre o con bicarbonato, limpia muy bien la parte de adentro de sus microondas para que lo puedan ahí cocinar sus galletas. ¿Y el fuego de la estufa? ¿Alto, medio, bajo? De medio a bajo, ¿listo? Hay que tener ahí paciencia, como si estuvieran haciendo pues unas tortillitas ahí, bien. Y ustedes pueden probar, si van a hacer toda esta receta pueden hacer una parte en el microondas, otra en el sartén y otra en el horno y así van a tener las tres opciones y ustedes mismos descubren cuál preparación o de qué manera les gusta más la terminación de la cocción. Porque también en el tema saludable está mucho de qué te gusta a ti, qué lo puedes reemplazar, qué elementos utilizar, ya va mucho en gustos y en probar recetas. Y si tienen la que ahora se está usando que es para cocinar por vapor, la que es como de aire caliente, no recuerdo cómo se llama. ¿La freidora de aire? Eso, la freidora de aire también las pueden hacer ahí, ¿listo? Entonces, le ponen la misma temperatura y las hornean aproximadamente unos 8 a 10 minutos. Ok. Para que tengan en cuenta. Entonces, la mayoría de insumos que utilizamos en el taller de hoy de galletas los encuentran disponibles en tiendas, van en la mínima presentación que ellos venden. Entonces, para que puedan realizar tanto la receta de hoy como la de los días pasados y los días que vienen. Claro que sí. Y entonces, es importante decir, las personitas que las están realizando también con nosotros, nos manden las fotos de cómo las hicieron. Si las hicieron en sartén, si las hicieron en el horno, si las hicieron en el microondas y las prueben y nos digan ahí cuál fue su método de cocción. Bueno, allí nos están colocando freidora de aire. Sí, también en la freidora de aire. Sí, les voy a... Sí, listo. Entonces, son unas galletas muy versátiles y ahí les di como muchos tips en muy poco tiempo en cuanto a las cocciones, el reemplazo de algunos ingredientes, listo, para que estén muy pendientes. Yo sé que de pronto puede ser mucha información, pero recuerden que va a estar el video después en YouTube para que después, con más calma, aunque de pronto está el cerebro así que se les estalle tanta información, estar el teléfono y nada, sino ahí, ahí conectado y muy juiciosos haciendo esta preparación. Entonces, ahí ya suena el horno, qué felicidad. Las mías ya salieron doraditas, nos están colocando por allí. Qué alegría. Esperamos la foto, ¿no? No nos vas a dejar así sin la foto. Esperamos para dejar así con las ganas. A ver. Acabo de ir con la primera. Ay, ya viene alejada. Sí, voy a... Acá salieron las primeras. Ay, qué delicia. Sí, están doraditas como por el borde. Por el borde. Qué belleza. Voy a ponerlas aquí en esta rejita. Voy a traer la otra. Vamos a traer las otras. Muy prontito van a estar disponibles la programación presencial para todos los que no nos conocen y están ansiosos por conocer Sama Academia. Es muy importante que el pago se realice con anticipación. De esa forma pueden asegurar su equipo. Bueno. Y ya salió nuestra segunda bandeja. Nuestra segunda bandeja. Qué delicia. Sí. Esto no lo debo hacer. Debo esperar que se reposen aproximadamente los cinco minutos. Están blanditas. Pero por el tiempo las voy a poner acá. Para que se reposen. Espectacular estas galletas. Es una opción saludable para compartir en familia, aprovechando que estamos allí en casa. Y con la variedad de toppings, pues no nos vamos a aburrir. Eso es seguro. Eso es seguro. Y para todos los gustos. Choco. Para cuando los merengues. Ya tuvimos varios merengues. Con gusto puedes ingresar a nuestro canal de YouTube para que veas los que hemos hecho anteriormente. Y el sábado con Angie vamos a tener el cake de naranja y vamos a hacer la cubierta de crema de queso. Mañana y la torta genovesa. Entonces allí tienen varias opciones. Aleja nos están preguntando cuál es tu horno. Que les ayudes con la referencia. Ah, la referencia sí, no, es un payomaro. Payomaro. Ya miro ahí si tienen algún detrido que nos digan. No tienen más información. La referencia sí me tocaría buscarla. Y si tienen el espacio, pues háganse a un horno de esos. Ok. Y la batidora sí. Que delicia. Y así es como van quedando nuestras galletas. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en nuestra próxima vez. Recuerden etiquetarnos en las publicaciones. Mandarnos esas recetas que han hecho. Para saber cómo les quedó, si les gustó. Entonces nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos chicos. Así que esperamos allí. Esas deliciosas recetas que ustedes mismos van a hacer en sus casas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Aquí les dejo esta imagen de las deliciosas galletas. Sí, sí. Bueno, chao, chao. Chadito. 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 Chadito.